Suerte que te vi, cantando, correteando por ahí. Que suerte igual te vi, bailando. Hubo un cassette que hizo un click que tuvo que ver con Félix Gutiérrez, el ex bajista de todos los muertos. Sí, eso es un error de la Rolling Stone. A ver. Félix Gutiérrez fue el que me dio un cassette que yo no escuchaba al lado de reggae. Y escuchabas el lado del punk. El lado del punk, claro. El cassette que me hizo el click es un cassette de Adrián Canedo, que era uno de los tantos que yo escuchaba. Adrián en ese momento era el novio de una de mis hermanas. Y bueno, él me introdujo al reggae y un montón de otra música también. Y bueno, el cassette era de él. De Adrián Canedo y era Matumbi y Calter. Discos que, por ejemplo, Point of View de Matumbi y International Herb de Calter. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. En Parque de Rivadavia, Adrián, este mismo que me da el cassette, que es quien fue el primer baterista de los Cafres, se juntaba con Roberto Rasul, el bajista original de Cafres. Bien. Ellos sí se conocían y intercambiaban discos. En esa época, bueno, los discos de reggae eran súper escasos y los que nos gustaba el reggae, bueno, había que encontrarlos, ¿no? Estamos hablando de no sé qué año sería, el 85, 86, por ahí, donde ellos se habrán conocido. O quizá antes, no sé realmente. Y bueno, con Adrián siempre hablábamos de ir a tocar a una sala, ¿no? Que él me veía siempre tocando en casa, tocábamos juntos en casa y qué sé yo, con instrumentos inventados, ¿no? ¿Cómo ha sido instrumentos inventados? Sí, con cosas... ¿Tipo los pies eran ustedes? No, ojalá. No, con porquerías de ir de la casa, con latas, cosas que le robábamos a mi vieja y demás, latas de costureros. Y con eso, bueno, envían sonido, o sea... Sí, y alguna guitarra que la rompíamos todos. Y bueno, en esa primera reunión, a la que finalmente vamos a una sala, está Roberto. Él lo llama Roberto. Adrián, yo no lo conocí a Roberto. Entonces, por eso digo que no es en Parque Riedea, sino que es en ese ensayo, en Caballito. En Caballito. Claro, exactamente. El reggae es una música de ciudad, es una música de ghetto, de la villa, de la gente pobre, la gente que... Ese es el origen del reggae, lo que la hizo fuerte, ¿no? La gente con cosas para decir, con problemas. Lo que no significa que cualquier persona pueda identificarse con el reggae, ¿no? Exactamente. No es una cuestión de que es una música exclusiva, sino que ese es el origen del reggae y lo que la hizo potente. Que dice muchas verdades, que habla de cosas del corazón. Obviamente no es una música que uno la escucha solamente en un momento del año. No, seguramente. Si te gusta la escucha, si no te gusta no la escucha. Ahora, compartís conmigo que el Rasta en sí es machista, hay un machismo, ¿vos cómo decís? El Rasta y el jamaiquino es machista, por sí. El Rasta tiene una cultura muy sabia, muy especial, muy ascética. Muy de cuidar su cuerpo, su cuerpo es un templo y comen muy bien, muy sano. Si me ve a mí un Rasta, estamos en el horno acá con este muchacho. Y sigue escuchando rock que te impide, ¿no? Claro. No, básicamente, si sabe lo que comes, que seguramente comes mucha carne, te va a criticar. Es por esto. Pero bueno, son cuestiones de cultura, ¿no? Ellos siguen el Antiguo Testamento y demás. Entonces, bueno, ahí habla de no comer carne, no comer cerdo, etc. Te entrego toda mi vida, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente, bastará solo con verte. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Vamos a posicionarnos en octubre. Cumple los veinticinco años y están las tortas, están las veinticinco años. Porque me cagaste el festejo, porque a partir de ahí en adelante son los veinticinco años. Si vos me quieres hacer festejar ahora, cagamos. Pero estamos en el año del festejo. Bueno, sí. ¿Por qué festejar a partir de octubre? Quisimos festejar una partida de hoy. Pero mañana es tarde. Bueno, cambia la ficha de luna, digo. Claro, es en marzo, ¿no? Bien. Te decía, si tuviese esta torta acá, estamos en octubre, las veinticinco velas, ¿qué tres deseos pedirías? Bueno, los deseos son personales y secretos. Y en el caso de los cáfres, ¿también serían personales y secretos? Por supuesto, son deseos. Ah, perfecto, muy bien. Esto se evita, me escucharon. Soy honesto, eso pasa. Está perfecto. Antes hablábamos atrás de cámara que hicieron una gira muy interesante. No, deseos, qué sé yo. Te puedo exteriorizar los que puedo hacer públicos. Te arrepentiste. No, me da pena porque no quiero hacerte quedar mal. Aparte tenés muy buena voluntad. ¿Por qué? Porque ser... Un remador. Sos un gran remador. Los remadores son colegas. No, seguramente, más que nada agradecer, ¿no? Más que tener deseos, obviamente, de que las cosas sigan siendo tan lindas. De que sigamos teniendo la energía que siempre tuvimos como para seguir soñando y seguir remando, básicamente. Y encontrar los medios para seguir subsistiendo en la música. Esos son los deseos que pediría. Bien. Se van a cumplir, seguramente. Se van a cumplir, seguramente. Y hace 25 años están a full. Te preguntaba antes, que hicieron una gira muy interesante por México. Sí. ¿Por DF y Estados Unidos? Por todo México, sí. Por todo México. Pero en el DF fue particular, ¿no? Sí, sí. En DF hacía 3 años que no íbamos. Hicimos un... El primer show de la gira fue ahí. Ajá. Un show solos. Y luego la gira, bueno, era compartida con Cultura Profética y Gondwana. Bien. Y los shows en Estados Unidos también. Hoy quisiera que el tiempo se detuviera en mi eterno presente ser testigo, el cómplice, autor del motor de este amor. El paso gigante habla un poco de, qué sé yo, de un momento de lucidez en el cual uno tiene una oportunidad de dar un paso gigante que no significa, no significa necesariamente un gran movimiento visible quizá, pero sí es un movimiento fundamental. Es un movimiento quizá de cambio de eje, de cambio de óptica, de darse cuenta de cómo realmente son las cosas y generar un movimiento desde uno hacia la meta, hacia el sueño, hacia lo correcto. Cada uno tiene su concepto de qué es lo correcto. Entonces el paso gigante es una invitación a acercarnos, a dar ese movimiento que, como está en la ilustración, a veces un paso tan chiquito como subir a la vereda cuesta un montón. Y bueno, por eso se transforma en un paso gigante, ¿no? Como la letra original del tema en el cual nos inspiramos para ponerle nombre al disco. El paso gigante dice... Es una invitación a darse vuelta, ¿no? Porque dice que de espaldas los ojos no nos vemos, ¿no? Damos el paso gigante que de espaldas los ojos no nos vemos. Es un cambio de foco. Es un cambio de foco. Es un cambio de óptica. Y nada, qué sé yo, aprovechar las circunstancias, ¿no? A veces uno no ve las puertas cuando se abren. Pero si uno no las ve y no da el paso, no confía en que esa puerta está abierta y no entra o no se asoma, se la pierde. Bueno, la suerte es amiga de la acción. Las oportunidades no vienen siempre, pero sí vienen y hay que estar atento y saber cuándo llegar. Y precisamente accionar. Exactamente. De eso habla el paso gigante. Es una invitación a accionar. La última pregunta que le hacemos al invitado, y en este caso a vos, Guillermo Bonetto. Epa. Tú, fuck you. Epa. ¿Para quién es? Mi fuck you. Ah, qué lindo. Para el señor Carlos Men. Paso por mañana estar de Guillermo Bonetto de Los Capres.